Entonces, desde esa misma perspectiva, no se puede descuidar por generar políticas de mediano y de largo plazo, las políticas de corto plazo, porque son estas las que tienen un directo efecto en esa percepción de seguridad o en la percepción de inseguridad de las personas. Pero al mismo tiempo, por afectar solo las percepciones de inseguridad en el corto plazo, no podemos descuidar la generación de transformaciones que sean más sustantivas y que instalen una política de Estado, no una política de gobierno. Yo creo que eso es un elemento fundamental, generar una discusión que se instale en el país, no como la propuesta del primer gobierno, del segundo gobierno o de este nuevo gobierno, sino que se formule desde una política como una política de Estado.